Bienvenidos a un nuevo episodio de Teleapod, El Poder de la Tecnología. El día de hoy tenemos un tema súper importante si estás emprendiendo o también si estás interesado en constituir o construir una startup. Y bueno, sobre todo los pasos a seguir en materia legal que debes de considerar. Para ello hemos invitado a Marisol Bonilla. Ella es abogada egresada de la Universidad de Pedregal en la Ciudad de México, maestra en Derecho Corporativo por la Universidad Latinoamericana. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito empresarial, tanto nacional como internacional. Ha tomado diversos cursos en el extranjero. Y pues Marisol, bienvenida. Ay, muchas gracias Mavi, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo compartiendo el espacio. Ok, muchísimas gracias. Pues te parece empezamos con las preguntas sorpresa para conocerte un poquito más. Sí, claro que sí Marisol. Marisol, ¿cuáles dirían tus cinco amigos más cercanos que son tus cualidades? Bueno, pues yo siento que mis cualidades es que soy dedicada, siento que soy responsable, pues que soy, o sea, tengo fidelidad hacia lo que hago, me gusta manejarme con ética y necesito una persona humana. Ok, y ¿cuál es una de las mejores o más valiosas inversiones que has realizado? Bueno, inversiones a nivel personal o a qué nivel te refieres. La que tú quieras, puede ser inversión de dinero, en tiempo, en energía. Pues yo creo que de las inversiones más precieras que he realizado es inversiones sobre mí misma, ¿no? Inversiones en darme tiempo para mí misma, en hacer las cosas que me gustan, en de repente como no dejarte llevar por la rutina y empezar a disfrutar esos pequeños momentos como, no sé, por ejemplo, estás trabajando y de repente sales al balcón a tomarte un café y a respirar un poco. Creo que las inversiones de tiempo que te dedicas a ti misma son muy valiosas. Totalmente, y también la inversión en ti misma, en la educación, ¿no? Sí, totalmente. Igual invertir en tu educación, en lo mejor, bueno, en mi caso, que sabes que en cursos de inglés o algún curso que, pues, me interese para actualizarme, pues también es una buena inversión. Perfecto. Marisol, ahora sí, hablando un poquito de tu trayectoria y, bueno, cómo llegaste al mundo de, pues, obviamente de la abogacia, si se dice así. Cuéntanos un poco cómo es que, o sea, cómo es que llegas o si es algo que siempre quisiste estudiar, si es algo que, este, o a lo mejor se cruzó por tu camino. Sí, pues, mira, fue muy curioso porque, este, yo en el principio quería ser bailarina, o sea, nada que ver bailarina con la abogada, pero resultó que, entre ese, bueno, cuando era más o menos entre adolescente y estaba en la, en esa transición de adolescencia, juventud ya como tal, vi la película del silencio de los inocentes y me gustó mucho, de hecho yo quería hacer, este, estudiar criminalística. Pero bueno, después me di cuenta que, pues, la verdad es de que para estudiar eso sí se necesita, pues, bastante, o sea, la piel bastante que necesita y, pues, la verdad es de que no es que yo no la tenga, pero sí, como que dije, bueno, pues, estar como que atrás de criminales creo que, pues, no, no es que, no es como que mi carácter igual y me lo dé, ¿no? Entonces, este, decidí, pues, dejarlo así, pero siempre como que tenía la cosita de, de, pues, de tener como una, una formación de justicia, ¿no? Como ese, ese tema siempre me, 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 me llamó la atención y después cuando terminé la carrera, la, la preparatoria, mis papás siempre me dijeron, oye, pues, ya, decidete, ¿no? Si quieres ser yo, hasta el último momento, este, les dije, mis papás, no, yo quiero ser bailarina, la verdad es que no me apoyaron, este, demasiado y de un, de repente, este, dije, no, ¿sabes qué? Me voy, me voy a escribir a derecho, pero fue, o sea, de verdad que, o sea, tú puedes decir, bueno, quería ser bailarina y ahora estás, este, de, y ahora ya tienes lista derecho, pero fue como un impulso que me vino desde, yo siempre digo como que algo me iluminó, o sea, y, y de repente tomé ese impulso de decir, no, sí quiero estudiar derecho, y la verdad me encontré con muchas sorpresas en el camino. Ya, no, pues, definitivamente a veces siempre te, queremos estudiar algo y por alguna u otra cosa llegamos a, a este, pues, a lo, a encontrar lo que nos apasiona, ¿no? Y seguramente, porque te conozco, este, y te he visto como, como eres apasionada de tu carrera, este, este, encontraste justo lo, lo que, lo que te gusta y también te gusta ayudar a tus clientes al crecimiento y la consolidación de sus negocios, ¿no? Obviamente a través o proporcionándole las herramientas legales necesarias, este, pues, para que lo logren. ¿Cómo haces esto? Pues, mira, la verdad es que a mí me gusta, bueno, yo creo que una de las cosas que me caracteriza, y lo he platicado con alguno de mis clientes, es que yo no los veo a ellos como tal, como clientes, o sea, no, no me siento como de esos, o de esos abogados que, o sea, que ven, pues, un número más, ¿no? O sea, en la, en el cliente. A mí me interesa mucho conocer el proyecto de mi cliente, o sea, realmente me involucro más allá de lo legal, y también me involucro en la persona, ¿no? O sea, en lo, en la, en los sueños que tiene, en, en cómo, en cómo son sus valores, en por qué está creando este negocio. Entonces, a partir de que yo los conozco como, o sea, como personas, eh, y como, como individuos, ya con eso, la verdad es de que es más fácil involucrarme en sus negocios, y así poderles darles las herramientas legales que necesitan para, pues, para iniciar. Claro, ¿no? Y qué importante es eso, porque muchas veces, eh, nos olvidamos justo, ¿no? De, de, de la persona, ¿no? Y súper importante lo que comentas, ¿por qué está creando este negocio? ¿Por qué está, este, naciendo este negocio, ¿no? Y sobre todo ahora, que es súper importante el buscar, crear negocios que tengan impacto, que ayuden a la sociedad, ¿no? Y a nuestras comunidades. Sí, totalmente, incluso, este, cuando lo están creando, me gusta involucrarme y hay veces que ya son empresas que, pues, ya está, ya están como tal creadas, y de, de, de igual forma, ¿no? O sea, es como involucrarte de, eh, que, por qué la iniciaron, o, o por qué tienen ciertas beneficios legales, pero al final las empresas, pues, son, son un grupo de personas, ¿no? De individuos. Entonces, viéndolo desde ese lado más humano, siento que legalmente también puedes aportar bastante. Claro. Oye, y ahora sí, ya entrando un poquito más en materia, ¿cuáles son los básicos, en términos obviamente legales, que debemos, que debemos de considerar, considerar al iniciar una empresa? Llámese una empresa, no sé, una empresa SA, o llámese una startup, ¿son diferentes? Y bueno, primero hablemos de cuáles son los, 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 lo primerito que debemos de considerar. Bueno, mira, realmente creo que lo primero es, eh, pues, ver bien a qué se va a dedicar su negocio, ¿no? La realidad es de que ahora hay muchas reformas, eh, pues, ya ves que salió este tema de la reforma laboral, de los sortings. Entonces, creo que, que siempre debes de tener muy, muy claro el objeto de tu, de tu negocio, hacia dónde vas. Eh, ya una vez que lo tienes, pues, sí, es importante ir con un especialista para ver qué tipo de hacer te conviene más, ¿no? Eh, hay muchas sociedades que, que señalan la Ley General de Sociedades Mercantiles. Eh, las más comunes ahora, como que las que más están dando en integración, pues, 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 siempre la, es la SADCB, la SDRCB, o incluso la FAPI, ¿no? Pues, si ya hacen una promotora de inversión de capital variable, sino dependiendo de lo, del objetivo que tenga el cliente como tal, si es una empresa familiar, si va a tener mucho movimiento profesionario, ¿no? Es como yo recomiendo que, que constituyan su empresa. Incluso, si no, si no lo quieren constituir de, 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 como, como tal una empresa, pues, pueden llegar a hacer actividades más físicas, con actividades empresarial, o crear una SAS, ¿no? Eh, que bueno, pues, que es unipersonal. Entonces, dependiendo de, 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 del objeto que tenga el cliente en mente, es como yo asoro para que constituyan el, la empresa, y de ahí partimos con los estatutos sociales, ¿no? La forma de administración, si va a haber un órgano de vigilancia, cómo se van a hacer las asambleas, este, sí, bueno, ahora, pues, ya estamos viendo que con la pandemia vino todo este tema de, incluso, pues, que las asambleas se, se hagan de forma, eh, remota, y bueno, incluir toda esta, esta parte en los estatutos sociales es importante. Ya, y sí, justo te iba a comentar, bueno, ahorita, ahorita me gustaría pasar justo a este tema de, ¿qué cambios hubo, no? O sea, cambios drásticos desde un tema, eh, este, que si ya existían, obviamente, contratos legales, eh, este, digitales, ¿no? Y a lo mejor algunas herramientas, eh, no sé, a lo mejor tú nos corroboras si son, este, legales realmente, ¿no? O sea, un contrato firmado por una herramienta como DocuSign, eh, si es, es válido, ¿no? Ante la ley, este, y bueno, antes de eso me gustaría que nos corroboraras esta parte de, ¿qué diferencia en, en materia legal, eh, tiene constituir una startup y una, por ejemplo, una S.A.? Bueno, lo que pasa es que las, las startups son más como, eh, pues, empresas que vienen, eh, digamos, eh, en un crecimiento acelerado, ¿no? Entonces, eh, por ese sentido, pues, si tiene algún, si tiene un tratamiento, eh, digamos, especial respecto a los estatutos oficiales, a diferencia, pues, a lo mejor de una S.A. de C.B. Pero realmente, eh, pues, por ejemplo, en la S.A. obtenemos más como este tipo de rondas de inversión, ¿no? Este, este, este tipo de contratos de, eh, exactamente, de buscar, digamos, eh, inversiones, este, o sea, hacia afuera con personas, con familia y friends. Entonces, tienen, tienen varias, varias, varias rondas de inversión que van, este, caminando de acuerdo a como, pues, la empresa va, va creciendo. Y es así como diferenciamos un poco la, la, la diferencial, la, la, pues, una empresa normal a una startup, ¿no? Que viste este crecimiento acelerado a través de ciertas etapas de, este, pues, de rondas de inversión. Claro. Cuando, y cuando vamos, este, iniciando, eh, me ha tocado conocer muchísimas emprendedoras que tienen productos, este, o que están sacando obviamente su marca, que están trabajando sobre su marca, que tienen un producto que a lo mejor, este, y siempre me encuentro con este tema de necesito ayuda para registrar mi marca, este, o no sé, eh, que, que me conviene si registrar mi marca o registrar, eh, el, una patente, etcétera, ¿no? ¿Qué importancia tiene registrar una marca, no? Incluso el nombre de tu, de tu empresa? Eh, bueno, creo que ahora ya está registros por fonética, ¿no? Este, por el logo, etcétera. Eh, ¿qué importancia tiene registrar una marca, un nombre de una empresa, o incluso un nombre de un producto o un servicio? Pues la importancia es demasiada. La verdad, yo creo que, eh, todavía mucha gente no lo capta, pero, digo, tú nunca sabes cuándo tu negocio iría bien, claro, no te va a hacer un citado, ¿no? Y, y, y que, y que, y que, y que lo estés registrando a la mera hora, o cuando ya, ya te lo, ya te lo, ya te lo cifilaron, y ya hay varias marcas, este, registradas de, de la misma, o sea, ya están similares, o, o idénticas. Entonces, la importancia es, 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 es tan grande, porque al final es una, es una creación tuya que debe de ser protegida, ¿no? O sea, eh, es algo que te distingue del público consumidor, y tú realmente, eh, le estás dando un valor incluso también económico, ¿no? De que estás comercializando, este, con lo, o sea, tu marca después la que va a vender sola, ¿no? Si necesitas de que tú hagas gran cosa, pues, ya el simple hecho de que tu marca esté posicionada, te va a dar incluso algunos beneficios, no nada más legales, sino también a lo mejor, incluso a fiscales, ¿no? O sea, se puede jugar un poco con, con ese tipo de cosas como si es tu marca registrada. Entonces, eh, realmente yo sí creo que las personas que, que están emprendiendo, a lo mejor, se les, les parece una inversión un poco, se puede tirar, es absurda, porque si me ha tocado gente que de repente me dice, ahorita no tengo para registrar mi marca, así me lanzo. Pero ya cuando estás establecido, este, ahora sí la quiero registrar, ¿no? Entonces, imagínate, tienes que hacer una búsqueda fonética en el Inti, y qué tal si ya hay marcas iguales, si tú pensaste que tú eras el original, ¿no? Y a lo mejor ya, ya hay marcas así. Y después ya quieres empezar a hacer tu publicidad, y gastas en publicidad, y este, y tienes que cambiar tu marca porque ya hay alguien que la ha estado usando, ¿no? Este, entonces, realmente si tú te previenes de esas pequeñas cositas desde antes, yo creo que sí pueden hacer, marcar un cambio y hacer una diferencia en cómo iniciar tu negocio. Sí, totalmente. Como dices, nunca había pensado en ese tema de la inversión en publicidad, ¿no? Este, y que si ya existe un hombre, claro, te sale el primero que, pues que está más posicionado, ¿no? Y te pueden confundir, y bueno, muchísimas cosas, o incluso casos, este, pues incluso que pueden ser graves, ¿no? Para la reputación de tu marca o de tu empresa. Y ya me pusiste a pensar en registrar tu día. ¿Qué consideraciones debemos de tomar justo para poder, o sea, obviamente temas, el tema legal, el tema fiscal, siempre el tema contable, siempre a los emprendedores, ¿no? A la gran mayoría le huimos, ¿no? O sea, y así como de más lejitos mejor. Pero, ¿por qué es importante, este, y qué debemos de considerar al contratar un servicio como, o sea, un tema legal, ¿no? O sea, tan importante. ¿Por qué deberíamos considerar tener a alguien de apoyo como tú? Pues mira, en primer lugar, porque entre más sana crezca, entre más saludable se encuentre en tu empresa legalmente desde el principio, te vas a evitar problemas al, al, o sea, en el futuro. O sea, es como, es como un bebé, ¿no? O sea, entre mejor le des de comer en un, este, o más saludable desde un principio, pues va a tener más fuerza conforme va creciendo. Si tú empiezas así, digamos, no, pues yo abro, abro, abro mi cortina, hago mi página web y ya me pongo a vender, pues, ok, o sea, no digo que, no, no lo puede ser, y no digo que a fuerza vas a tener un problema en, en el inicio, pero después corregir todo lo, lo anterior, porque en algún momento vas a tener que hacer, este, te va a costar más trabajo y más dinero, ¿no? Que si empiezas de a poco, ¿no? Y empiezas a tener una asesoría tanto legal como contable, que creo que es muy importante que vayan paralelamente, lo legal y lo contable, sí. Entonces, yo siento que por eso es importante que tengas un soporte, ¿no? De que siempre se estés asesorando, de qué es lo primero que vas a hacer, de qué es lo primero que tienes que hacer fiscalmente, de, bueno, y, por ejemplo, antes de hacer la página web, pues, haz una, haz una página web, y de invertir en un, en una persona que te lleve redes sociales, y que te arme todas las redes sociales, y que te haga todo el diseño de tu, o sea, antes de eso, de verdad, o sea, haz una búsqueda con este para ver si no existe ya algo de, de tu mismo nombre que amparen los mismos servicios, porque si no, después, si ya existe alguien, pues después, te puedes llevar hasta una demanda de infracción, ¿no? Por estar utilizando lo que ya, ya está, ya está registrado. Entonces, yo creo que entre más, eh, el, el nacimiento de tu bebé, o sea, lo más sólido, pues, obviamente el crecimiento va a ir mejor. Claro, sí, totalmente de acuerdo, y, bueno, este, buenos puntos que, que tocaste. Y ahora sí, regresando al tema que te decía, de los contratos digitales. Pues, es obvio que la pandemia, ¿no? Este, pues, es un punto, eh, o sea, es imposible seguir, seguir marcando, ¿no? Esta, pues, esta transición que nos hizo evolucionar hacia, eh, las nuevas formas de comunicarnos, de hacer, obviamente, negocios, y dentro de hacer negocios, justo esta, eh, la parte de los contratos, ¿no? Anteriormente, pues, obviamente íbamos con un, con un, o sea, ya sea con un proveedor o con un cliente y firmábamos un contrato de manera, este, pues, física, ¿no? Y, pues, ibas a la oficina, este, y firmabas el contrato. O llevabas tu contrato con tu cliente y lo firmabas, ¿no? Y eso es válido legalmente, ¿no? Pero, ¿qué hay de los contratos digitales ahora? O sea, ¿qué, qué sí es válido y qué no es válido? Porque a mí me ha pasado de que, desde que te mandan el contrato escaneado, firmado, y, y lo quieren, o sea, en un PDF, y lo quieren de regreso firmado, ¿no? Este, o desde incluso, pues, obviamente, una solución, eh, donde te mandan un link, eh, donde tú, eh, es una solución que es DocuSign, ¿no? Este, que, donde firmas, eh, este, obviamente, puedes rubricar incluso, ¿no? Este, todo el contrato, y eso, pues, aparentemente es, es, ya está listo el contrato. ¿Qué sí es válido y qué no es válido? Pues, mira, eh, es válido, o sea, es válido estos programas de DocuSign o WeSign, son válidos. O sea, siempre y cuando, o sea, tú lo que te debes de fijar en estos programas es que cumplan con las, con las normas oficiales mexicanas correspondientes. Y que tengan los servicios de la sociedad de economía, ¿no? Entonces, siendo así, eh, realmente tú puedes firmar los documentos de esta manera. No es válido hacerlo como, ah, te mando PDF y tú de redes, PDF, o sea, eso se acostumbra mucho, pero eso realmente no tiene fuerza jurídica como tal, o sea, no, no es algo que, 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 o sea, es muy, es muy, como decir, como endeble, ¿no? Para, para que mejor me entiendan. Entonces, la mejor manera es, o que se lo firmen en original, o a través de su programa. Ajá. Ok. Y, por ejemplo, eh, cuando nos mandan un, un contrato que nos piden, fírmalo, ¿no? Este, y te lo regresamos, eh, firmado en cuanto nos los firme el representante legal, pero pues nunca lo firmó. ¿Eso es, o sea, ese contrato es válido? Pues no, la verdad es que tendría que tener la firma siempre de, de las partes. Totalmente. O sea, porque si tú no tienes algo que realmente, pues, acredite que, que celebraste, pues, este, este, este acto jurídico con un tercero, pues, es un poco complicado en caso de conflicto demostrarlo, ¿no? Las obligaciones. Digo, hay procedimientos y se puede llegar a hacer, pero es complicado. Entonces, yo siempre digo que, pues, la, o sea, que todo es, ahora sí que como dicen papeles, hablan, o sea, que mejor, la verdad, las, las partes lo firmen de una u otra manera, siempre sea por, por, o sea, por original, o por este programa que acabamos de mencionar. Este, y de esa manera, pues, ya es más procesivo. Claro. ¿Qué, qué cambió en materia, en materia legal, eh, pospandemia? ¿Qué, en general para las empresas? ¿Qué es lo que tuviste principalmente en cambios? Pues, mira, la verdad es que a mí lo que me tocó ir fue mucho este tema de las firmas. O sea, antes como que, no, pues, o sea, pues, estaba así como dices, ¿no? Pues, te mando en CDS y, y la gente se complicaba muchísimo con las firmas. O sea, pues, o sea, a raíz de la pandemia creo que estos programas tomaron mucho mayor fuerza. La verdad es de que, pues, casi yo ya firmo todo, si te puedo decir, que es muy raro que, incluso, pues, que tenga yo a las dos partes para firmar las firmas. Y hay ciertos documentos, ¿no? O sea, hay ciertos documentos que, pues, yo, si, por cuestiones de estatutos, pues, todavía tienen que ir firmados, este, pues, no, o sea, tienen que ir firmados en original, ¿no? Pero, pues, realmente ahí creo que una parte muy importante es que yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo las actas constitutivas y ya con que las resoluciones fuera de asamblea, pues, se puedan celebrar de manera, pues, de manera como estamos ahorita, sí, en sumo y todo esto, para la mayor facilidad, sí creo que hace falta una reforma en la ley general de las firmas mercantiles respecto a que, incluso que las asambleas se pueden llevar así y las firmas sean válidas. Lo que pasa es que la ley general de las firmas mercantiles, ellos dicen que se debe de llevar la, la, la asamblea en el domicilio de la, de la empresa. Entonces, ahí como que se cierran un poco, ¿no? O sea, como que a fuerza tiene que ser en el domicilio de la empresa. Creo que, creo que hace falta un poco más homosexualizar en este punto y porque realmente ahora, pues, o sea, sí, o sea, todas las, las cosas que ya, ya son remotas, ¿no? Y en eso, eso principalmente es lo que me tocó como enfrentarme un poco la, en la pandemia, sobre todo en la firma de los niños. Sí. ¿Qué crees que se venga en cambios, este, con, obviamente con temas de, o sea, obviamente con la evolución de la, la tecnología en materia legal? ¿Qué cambios se vienen? Pues, mira, yo lo que te comenté, que es, es mi área, o sea, digo, no, no, que en otras áreas legales, digo, es muy amplio, ¿no? O sea, yo, yo hablo de lo que veo día a día. Y de lo que hablo día a día es lo que te comento, ¿no? O sea, que realmente creo que sí en la ley de financieros mercantiles debe de haber esa parte de, de, o sea, como que de, de que ellos reformen esa parte donde, pues, las asambleas ya pueden ser celebradas, pues, por medios, este, tecnológicos como a distancia, ¿no? O sea, creo que esa parte es importante. Siento que en el tema de marcas, por ejemplo, ahí creo que el índice aplicó muy bien, muy bien, la verdad, porque ya realmente todo el trámite, pues, se puede hacer en, en línea, ¿no? O sea, sí siento que las dependencias han ido evolucionando demasiado en esto. Y me da mucho gusto y me alegra, porque yo recuerdo cuando iba a Secretaría de Economía a hacer el ejercicio de inversiones extranjeras, extranjeras de, de las que se habían construido con capital extranjero, que yo tenía que hacer, este, colas ahí de horas. Y sí creo que, que esa parte de que, pues, ahora todo sea remoto, o sea, incluso llevo un procedimiento en el INAI que todo ha sido, este, pues, remoto, no me he ido a parar el INAI como tal. Este, este, de hecho, no le he hecho la información para que no sepan. Y la verdad es de que, yo creo que lo que se viene es que todavía esos procesos se van a, a perfeccionar de mejor forma. Ya, sí, sí, totalmente. Sobre todo la parte de, de los trámites, como dices. Para, para ir cerrando, ¿qué, qué recomendaciones, o cuál sería tu resumen en cuanto a las recomendaciones que nos darías, pues, obviamente a la gente que va iniciando, ¿no? Que quiere, este, pues, obviamente empezar de una manera formal. ¿Qué recomendaciones nos darías en materia legal? Pues, yo lo que les recomendaría es, eh, sí tener una asesoría, un, un primer contacto con algún, este, experto legal y, y contable. O sea, sí, sí que tocaran base, ¿no? O sea, por lo menos una empapadita de algo que, o sea, de lo que ellos requerirían. Les recomendaría, este, que, antes de que empezaran a hacer su diseño de página web, de empezar a invertir en eso, que invirtieran en una búsqueda fonética que, tampoco no es, o sea, muy caro. O sea, digo, yo, por mencionar, se cobró ochocientos pesos por búsqueda fonética, o sea, que sí, es una impresión que, que realmente, pues, vale la pena hacerlo. Y, este, y, y en representar su marca, ¿no? O sea, creo que en, en checar qué, qué tipos de contratos con, con proveedores van a realizar. En ver si tienen que firmar algún contrato de confidencialidad, para que no les confiden por ahí su idea. Este, todo este tipo de cositas. En, en ver el tema laboral, si también, si van a tener empleados, si no, si por condición. Toda esta, esta estrategia laboral fiscal, pues, también abarcarle un poco. Y, este, y bueno, pues, para que la empresa vaya yendo más segura, ¿no? O sea, su crecimiento vaya con, con pasos firmes. Sí, totalmente. Y qué bueno que, que lo refuerzas. Porque sí, al principio, pues, como que inicias a la página, este, ¿no? Y a lo mejor incluso uno inició así, pero te vas dando cuenta que necesitas un contrato, un NDA, que necesitas, este, obviamente, pues, que ya encontraste un nombre similar al tuyo y que, pues, oye, ya te está haciendo ruido, ¿no? Y, bueno, este, sí, es, es súper importante. Para ir cerrando, Marisol, sé que, pues, obviamente, el tema de, del, del sector legal, ¿no? Pues, a lo mejor también es una industria en donde está más posicionada la parte de los hombres, ¿no? O sea, hay más hombres en, en, en materia o en esta industria. Eh, esto está más representado por hombres. ¿Cómo ha sido justo tu, tu camino en este, siendo mujer, ¿no? O sea, como tu papel en esta industria, ¿no? O sea, como tu papel en esta industria, ¿qué has visto? ¿Has, hay, hay equidad? Este, me gusta platicar justo esto porque sé que, pues, obviamente, también en la parte de tecnología, pues, siguen habiendo más posiciones en, de hombres, ¿no? Que de mujeres. En, en tu caso, ¿cómo, cómo visualizas esa parte? Pues, mira, la realidad es que a mí, sí me, sí me, o sea, yo no te puedo decir como que no, 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 yo no, la verdad es que, dice, a mí no fue como mujer recto, yo no tuve ningún obstáculo, o sea, la realidad es que sí, sí tuve algo de, de acoso, o sea, la verdad sí tuve algo de acoso, ¿no? O sea, sobre todo, este, pues, ya sabes, ¿no? De que empiezas a, a ir a las dependencias, y, bueno, pues, de que a lo mejor si no aceptas el cafecito, pues, a lo mejor te hacen un poco más complicado el trámite. Y yo no digo que a los hombres no les pasa, ¿no? Pero lo que yo, o sea, yo sí sentí ese, o sea, yo sí lo viví un poco, ¿no? No ha sido, o sea, yo me acuerdo cuando, cuando decidí estudiar Derecho, que le dije a mi abuelo, este, le dije, abuelo, voy a estudiar Derecho, o sea, y mi abuelo me dijo, ¡ay! Sí, 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 todo es una carrera que antes era exclusivamente para hombres, la verdad, me hizo, me hizo como que reír, o sea, un poco, y, este, y bueno, pues, la verdad es que como mujer, pues, nos enfrentamos a muchos retos, o sea, mi camino no ha sido, pues, fácil, porque además de ser profesionista, también soy mamá, también soy mamá, también soy mamá de casa, o sea, y la verdad es que compasinar todo esto, eh, ha sido, o ha sido todo un reto, porque ahora las mujeres, ahora las mujeres tenemos todo, o sea, vamos por todo, ¿no? O sea, quiero, quiero ser ama de casa, y quiero tener esposo, y quiero tener, y la realidad es de que, como decían, o sea, a veces el problema no es tener hijos, ¿no? O sea, el problema es querer hacer todo con, con, teniendo los hijos. Y la verdad es de que, pues, ha sido un reto para mí, eh, sí, de repente he caído en mucho estrés, ¿no? O sea, de que a veces dices, bueno, o sea, ¿cómo le hago, no? Pero, ¿sabes qué? O sea, yo sé que se puede, porque tú como mujer tienes que buscar tu red de apoyo, obviamente, pues, mi esposo ha sido muy importante en esta etapa, él, él sabe cuánto amo mi carrera, o sea, y, 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 y él también es abogado, y la verdad es de que me, 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 me apoyo mucho en ese sentido, este, este, mi hija, pues, ya comprende que de repente puedo estar y de repente no puedo estar, y, este, y bueno, pues, pues, ahí voy, ¿no? O sea, ahí voy, sobre todo también la apertura de los clientes, ¿no? De que me ha tocado de repente, es impresionante, de que me ha tocado de repente clientes que, eh, sí, alguna vez tuve que decir, oye, te hago la, 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 la asesoría, este, virtual, me preguntaron por qué, o sea, la verdad yo fui sincera y les dije, porque mi hija está ahora enferma y estoy haciéndote la entrevista, la asesoría virtual, y no me contrataron, o sea, y la verdad no creo que no me hayan contratado porque la asesoría ya estaba mal, o sea, yo, o sea, yo, o sea, yo sí estoy casi segura que no me contrataron porque, o sea, o sea, no les gustó que no fui a la entrevista, pues, me hicieron porque mi hija está enferma, o sea, y sí siento que, ay, no, pues, usted es mujer, o sea, pues, no tiene tiempo, pero la realidad es de que, te digo, o sea, con, si tú tienes de apoyo, si aprendes a delegar, o sea, no está peleado una cosa con la otra, ¿no? Es complicado, y es difícil, pero no está peleado. Sí, totalmente, qué bueno que lo mencionas, y seguramente hay muchos otros retos que, que has, has enfrentado, ¿no? En, en esta carrera, como dices, queremos hacer todo y vamos por todo, y vamos a seguir así. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que te ha dejado tu camino de emprender, ¿con cuáles te quedarías? Bueno, pues, con, pues, la verdad, varios, o sea, yo siento que, primero, cuando emprendí, lo hice con una, una sociedad, lo cual, no me arrepiento, la verdad, es decir, de que todo es para bien, pero creo que me faltó un poco poner cartas sobre la mesa, ¿no? Digo, obviamente tú emprendes, y, o sea, tampoco es que ya vayas a saber todo, y, ¿no? Y que todos los problemas te van a presentar, pero sí siento que tuve que haber sido un poco más, este, clara en ciertas cosas, ¿no? En, en ese, en ese punto. Ahora, otro, otra cosa que aprendí es no querer hacer todo, o sea, porque de repente quieres hacer todo, ¿no? Pero yo quiero ser la secretaria, pero yo quiero ser el administrador, pero yo quiero ser la que da la asesoría, pero también quiero ser la que da el trabajo. Oye, realmente no puedes hacer todo, yo siento que tienes que empezar a delegar, y otra cosa es, para, o sea, otra cosa que aprendí es que para poder delegar, tienes que sentarte a enseñar, ¿no? O sea, porque la verdad es que me dicen, bueno, ya lo delegué, ya contraté a culano, ¿no? No, 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 pero, o sea, realmente tienes que sentarte con la persona a dedicarle el tiempo para que sepa hacer las cosas como tú haces, que es lo que les gusta a tus clientes, que es por lo que te contratan, ¿no? Porque si tú empiezas a delegar al aire, sin que la otra persona sepa cómo son tus procesos, cómo te conduces tú con el cliente, incluso cómo te conduces tú en la, en la parte interna de tu, de tu empresa, este, pues como que ahí van a empezar los malos entendidos, y a lo mejor no le estás delegando a la persona adecuada, porque esa persona no tiene la misma perspectiva que tú. Entonces, esas tres cosas creo que yo me quedaría. Ok, no, pues, súper, delegar. ¿Qué es lo, qué es lo que más amas de la tecnología, para cerrar? Ay, amo la tecnología que aprovecho mucho el tiempo, lo amo eso, o sea, no sabes, por ejemplo, ahorita justamente en los pasos que hayamos creado de que iba a ser presencial, o sea, la verdad, a mí se me fue, mi hija no tuvo clases, y este, y que de repente digas, bueno, no importa, o sea, me conecto y en dosis estoy contigo, eso me parece genial. O sea, el ahorrarse tiempo en transporte me parece espectacular, o sea, creo que es lo que más me gusta. Sí, totalmente de acuerdo. Marisol, pues, muchísimas gracias por tu tiempo y compartir tu experiencia y tus anécdotas, este, y bueno, sobre todo la importancia que es estar, pues, apalancado de un, de un asesor, de una asesoría legal, tan importante cuando vamos iniciando, y sobre todo para que tu empresa siga consolidada, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ti, Margui, hasta que por ti ya nos hizo. Sí. Bueno, se me hizo. Se me hizo estar contigo en el podcast. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Bye, hasta luego.